Buen día, si yo estaba viendo en uno de los medios de Córdoba, de Canal 12 precisamente, donde se hacía una nota telefónica al fiscal Mateo, con respecto a que se habían encontrado algunas bacterias de Staphylococcus aureus en las sábanas de pacientes, y me resultó sumamente extraño, porque si eso lo tomas de un paciente con una enfermedad infecciosa y que tenga contacto hacia el exterior con líquidos corporales del paciente, podría llegarse a contaminar una sábana, pero una vez que va al lavadero con la cantidad de lavandina que se le coloca para lavar la ropa de cama de los hospitales, es casi diría inusual encontrar una bacteria, muy muy raro. En el caso nuestro, insistimos mucho con el tema de la limpieza, es una empresa que tiene 13 personas trabajando todos los días, incluidos los sábados y feriados y también personal de noche para hacer la higiene del hospital, y el lavadero lava las sábanas, dejan extendida, usan muchísima lavandina, que es un reclamo que nosotros por ahí hacemos porque nos destruye demasiado enseguida la ropa de cama. Pero, lógicamente, el uso intensivo que tiene la ropa de cama en el hospital, hace de que dure mucho menos que en un domicilio, por supuesto. ¿Nunca ha habido quejas de estas características? No, y no hemos tenido tampoco infección intrahospitalaria. El riesgo que a veces nosotros tenemos en esta época, fundamentalmente, es que un paciente se vaya a contagiar de alguna neumonía porque tiene pacientes en su misma sala con neumonía, ¿no? Esta cuestión de las sábanas, de la higiene en las camas, ¿quién supervisa, doctor? Hay una enfermina que está dedicada a ese tema.